Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Sigue coleando la exclusiva de Kiko Libera y en Sálvame pues se han tirado toda la tarde con este tema. Y es que Rafa Mora brota contra Belén Esteban y se va del plato de Sálvame ofendido con Uria Marín. Y es que la exclusiva de Kiko Libera da para mucho, en la que dice perdonar a su madre Isabel Pantoja y ataca a su prima Anabel. Ha dejado a más de uno sin palabras. Su amigo Rafa Mora tomaba la palabra en Sálvame para defenderle ciegamente, para defenderle ciegamente y acabado enfadado, lanzando reproches a Belén Esteban y ofendido con los comentarios de la presentadora que presentaba hoy el programa, Nuria Marín. Escuchemos a Rafa Mora alterado en Sálvame. Kiko Libera digan una exclusiva, que la prima y la hermana vienen a la tele a hablar de la familia. Pero Kiko necesita a alguien. Pero para saber tú de exclusiva, que has vendido lo más grande, no has podido vender nada más de tu familia. Oye, no, perdona, estamos todos opinando. Tú no puedes hablar de la exclusiva. Y Carmen, no, 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 sé honesta. Kiko Rivera no necesita a nadie para vender una exclusiva. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, Rafa, Rafa, es que no se entiende. Igual tú sí que lo necesitas, pero no. Igual tú sí que lo necesitas, pero no. Pero no, por favor, no, por favor. La diferencia entre la hermana y la prima es que vienen a colaborar. Kiko Rivera y yo le ponen todos los típicos. Muy bien, Belén. Muy bien, Belén. Vienen una exclusiva y cobran 10 veces más. Y la diferencia entre la hermana. Pero es acojonante. Las que más exclusivas se han hecho en este país. Un momento. Ahora le recrimina a Kiko Rivera cada exclusiva. Un momento. Un momento. Un momento. A ver, que no se entiende. Por favor, Belén, por favor. Belén, Belén, Belén. Belén, 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 por favor. A ver. Es acojonante. Es que, a ver, por favor, podemos escuchar a Carmen Borrego y Rafa, de verdad, yo creo que en ocasiones tratar de defenderlo absolutamente todo, creo que en realidad le haces un lado a favor a Kiko Rivera. Pero eso es tu opinión. No eres objetivo, pero por eso creo que, porque si no diría, estás claro, es como me dijo, creo que, pues creo que si estás defendiendo todo absolutamente lo que ha dicho Kiko Rivera, en mi opinión es que te equivocas si le haces un flaco favorito. Serví, serví. Hablar con Kiko Rivera sobre esa exclusiva que ha dado, conciliadora, con una parte. Sí. Llevas algún billete de 5 euros, 10 euros o algo, lo digo, porque igual si asoma por el bolsillo, igual sí que baja Kiko Rivera a contestarte. Oye, que, oye, verdad, que, pues Nuria, yo espero que lleve un datáfono, porque es que yo dinero en efectivo no suelo llevar nunca, así que si se baja un datáfono yo le hago un paso de la tarjeta. Me voy a merendar. No, yo además… Es un bit, un perfecto. No, me voy. Enseguida vamos contigo, Raúl Triguero, pero es que me voy a dirección. Pero, ¿te has ofendido, Rafa? ¿Será que no tengo razón que no habla por dinero? Hombre, pues si tú crees que Kiko Rivera ha entrado en este plató más de 5 veces, de manera gratuita, en Viva la Vida 2 o 3 veces más… Siempre por interés. Un momento, un momento. Siempre por interés. Nos ha dado muchos minutos de gloria a todos, de manera gratuita, de forma altruista, y que tú digas que Kiko todo lo que haces. No has sido altruista. Yo no he dicho todo. A mí me molesta. Bueno, por 20 euros. Pero, ¿te ha demostrado que no se puede creer nada de lo que dice? Porque dice Blanco. Yo me iba porque no sabía que tú salías. Pero, escúchame una cosa, pero tú entenderás que en ocasiones los profesionales a veces nos sentimos, o al menos este es mi caso, ofendidos cuando podemos pensar que nos toman por el pito del sereno. No, porque yo es la sensación que he tenido hoy cuando he leído la revista. Ya estaba cabreada cuando supe, porque son temas que nos llevamos a lo personal, porque yo creo que si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Pero desde que supe que esta exclusiva iba a salir, ya estábamos que, porque quiero a Anabel, pero no solo por eso, porque es que me siento engañada. O sea, yo de repente digo, ostras, qué fuerte lo que le ha pasado a Kiko con su madre. Qué fuerte ir a la tele a contar estas cosas sobre su madre. Pero duro. Qué duro me haga una pregunta. Qué solo se tiene que sentir. Tú lo has dicho. Qué mal que lo tiene que estar pasando. Quieres a Anabel. Yo quiero a Kiko y entonces me pasa un poco como a ti. Ya, pero es que Anabel no se ha sentado aquí a hablar mal de Kiko. Recuerdo que tú, incluido, le has echado en cara que no se posicionaba. Ahí estoy contigo. Si se llega a posicionar a Anabel Pantorón. No, no, no. Ahí es como no se ha posicionado ella. Ahora estaba más sola que la una a Anabel Pantorón. Posicionarse se ha posicionado. Y te digo una cosa última. Es que no te quiero cortar, pero posicionarse se ha posicionado y lo sabemos todos los que estamos aquí. Una cosa es que públicamente ha intentado estar entre dos aguas. Pero se ha posicionado y todos lo sabemos. Y de hecho Kiko se lo recriminó. Un día en Platón le dijo si realmente me quieres. Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos. Y no dudéis en dejar vuestro comentario porque aquí valen todas las opiniones. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.